Está lloviendo, ¿qué quiere que le diga? Está lloviendo desde ayer, desde anoche. O sea, pero me refiero a que en el sur ha sido muy fuerte desde ayer, lo veíamos en Constitución. Y este es el panorama de este sistema frontal que llega ya a la región metropolitana. Y es increíble, hace una hora, hora y media más o menos, que empezó con Telehuaca. Sí, está la Delfina Gómez, ¿no? Delfina en vivo. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Una vez más, mire cómo tiene que cruzar la gente acá en la comuna de San Miguel. Se comienza a juntar el agua nuevamente en Gran Avenida con Panamericana. Personas sin zapatos tratando de cruzar la calle porque es realmente imposible lograr cruzar a los paraderos, lograr llegar a los trabajos. Miren cómo está saliendo el agua acá también en el tema del acanterillado. Es realmente impresionante, Repe, Nacho. No, claro, ya lo decíamos hace, ¿cuánto? Una hora y media más o menos que se largó con Tuti, porque había llovido, llovió durante la madrugada. ¿Va a ser tan rápido, Repe? ¿Tan rápido? Mira, no, Chepeso, lo que pasa es que la intensidad, por ejemplo, en el sector de Talagante, Melipilla, ha sido el doble de lo que hemos tenido en el resto de las comunas de la región metropolitana. ¿Por qué? Porque ya han caído prácticamente 9 milímetros en esa zona, y acá llevamos 5 milímetros, o sea, tenemos la mitad, ¿no es cierto?, en la zona más central de la cuenca de la capital. Pero es tan rápido, Michelle, que empieza a levantarse las tapas que estábamos viendo ahí. ¿En una hora? Claro, y además que todavía no empieza el pulso importante y fuerte que hemos anunciado durante estos últimos días, que es después de las 11 de la mañana, cuando ahí claramente eso va a ser mucho más complejo. ¿Y qué se debiera hacer ahí si ya está inundado ahí, no ha llegado el pulso todavía? ¿Va a ir con motobomba? Claro, esa es una, en parte ayuda, sin duda que ayudan las motobombas, pero no es la solución ya... No, claro, es como una raya en el agua. Sin duda, ahora Delfina, gente pasando sin zapatos, cuéntanos detalles cómo lo están haciendo ahí. Sí, mira, estamos con Jan, es la persona que va a conversar con nosotros hoy. Buen día, Jan, te tocó salir así, estás sin zapatos, te lo sacaste por el agua, me imagino. Sí, pues me lo saqué por el agua para llegar, por lo que allá la pega a secármelo. ¿A dónde vas a trabajar? Como tres cuadras más arriba, pero todas las calles para allá tengo que llevar la patapela igual, porque todas las calles están tapadas. ¿Botas de agua no tenés? Eh, no. No, entonces esa es la solución, obviamente, hay que... Hay que aperrarnos, no, nos tocó ser pobres. Hay que tener cuidado. ¿Y el frío? Ahí estás abrigado, tienes otras capas también. No, pues ya sí, nomás después me sé con los pies, nomás y... Hay que tener cuidado nomás, como dice el refe, con las calles, porque debajo del agua de repente no se puede ver lo que hay, así que para que tengas cuidado. No se ve mucho, igual los pies dolen y todo, pero nada que hacer, Leo. Ya, pues ya, muchísimas gracias, que tengas buen día y bueno, ojalá no te enfermes, pues hay que cuidarse, nomás. Sí, pero así como ya muchas personas, nosotros antes de comenzar el despacho también ayudamos, sí, ayudamos a otra persona, es justo Panamericana con avenida, claro, con departamental en Gran Avenida y también ayudamos a una persona como la otra vez también a cruzar, ¿no? Tenemos que subirla a un pick-up porque esto lleva cinco minutos, nosotros que nos bajamos recién y ya está lloviendo así, entonces, imagínense la acumulación que se va a juntar en un rato más de agua. No, claro, si este es el panorama con lo poco que ha caído aún respecto de lo que se espera, la cosa no va a estar para nada sencilla durante la mañana. Punto positivo, hay menos circulación de autos hoy día porque entre que hay gente que salió de Santiago, además no hay colegio en muchos establecimientos, algunos sí tienen, pero... La mayoría. Cortaron las clases. Claro, o sea, se reduce la circulación. Eso de alguna manera es para ver el vaso medio lleno, pero lo complicado es que, ¿cómo se llama? Todavía falta que caiga mucha agua, esto está partiendo, mi chico. O sea, está recién partiendo, es verdad que en el sector sur poniente ha caído más agua de lo que ha caído en el resto de las comunas de la región metropolitana, pero esto recién parte, ya lo hemos dicho, lo hemos dicho los días anteriores, esperamos como promedio en la región metropolitana unos 60, 70 milímetros de agua. 60, 70. Y de ahí hacia arriba, de ahí, o sea, yo digo, en la zona central, estoy siendo conservadora porque sé que en la zona sur de Santiago van a caer entre 80 a 90 milímetros y acá en la zona más céntrica, entre, yo dejaría cercano a 70 milímetros la cantidad de precipitación. Cuando son las 8 con 5, Ana María Silva, ¿en qué lugar de Santiago estás? Buenos días. Todo Santiago, Nacho, Michel, porque desde Padre Hurtado hasta Maicú, por Camino Melivilla, está todo, todo inundado. De verdad que ha sido muy difícil trasladarnos porque hay que ir manejando con mucho cuidado porque el agua ya está llegando incluso como más arriba de los neumáticos, de los vehículos bajos. Nosotros hemos visto también que ha sido muy difícil para las personas que quieren tomar en este minuto transporte público, las personas que van desde Ciudad Satélite, por ejemplo, lo van a tener un poquito más complicado. Queremos llegar también al Canal Santa Marta, que ya sabemos que es un punto crítico, pero que el sistema frontal pasado se comportó bastante bien. Lo que pasa es que ahora, lo que yo les puedo decir es que está lloviendo con mucha más intensidad, con mucha más fuerza en esta pasada, digamos que estamos ya más o menos a la altura de San Juan de Chena, más o menos estamos por aquí ya llegando un semáforo, una intersección, pero muchísima, muchísima lluvia. También yo les decía que en algunas intersecciones ha sido muy difícil para los vehículos pequeños, para los vehículos más livianos porque está subiendo un poco más el agua y las calles, yo les decía, están completamente inundadas y eso que comenzó a llover con más fuerza hace unos 20, 30 minutos, te podría decir, Michelle. Muchas gracias, Anita. Y sabes que estoy viendo como la última actualización, la última actualización en general. El pulso comenzó a subir, tal como dice Anita, hace unos 20 minutos y de aquí nos vamos subiendo, subiendo la intensidad y nos mantenemos así durante gran parte de la mañana y también parte de la tarde, aproximadamente me atrevería a decir 5 de la tarde. ¿Pero esto que estamos viendo ahora no va a bajar? Difícilmente baje, solamente puede bajar algunos minutos y se vuelve a intensificar la lluvia a medida que van pasando las nubes. De hecho, me comentaban en varias partes de la región metropolitana, las Condes, el sector de Quilicura y de Hueturaba, que se sintieron y se escucharon truenos debido a las tormentas eléctricas que se han registrado también en otras regiones del país. Y esta condición se mantiene el resto del día, eso ya lo vamos a ver con más detalle. Claro, la ventolera a partir del partido, no sé qué hora era, pero partió con mucho viento primero antes que la lluvia. Exactamente. A mí me llamaron de Parral ayer para contarme que estaba, que se volaba la casa. ¿Tu zona, mi equipo? En el Maule. Claro, en el Maule Surco. No, no, está con mucho viento. O sea, yo le dije calma, calmación, porque este es un temporal que viene con características, o sea, no, es un frente que viene con características de temporal, viene con tuve. Sí, claro. Ahora, la recomendación aquí, Michelle, si ya está inundado, la carretera de Melipilla ya es complicada, sin lluvia, imagínate ahora, ahí es donde, de unos lugares donde más va a caer lluvia hoy día. Además, es una de las zonas donde más se va a concentrar la precipitación. Entonces, la recomendación, bueno, quienes realmente tengan que salir de sus casas a trabajar o hacer algún, algo particular, hay que hacerlo con calma, con tranquilidad. Sí, mejor llegar tarde, porque hoy día de verdad que va a ser una jornada complicada, tanto a esta hora de la mañana, cuando hay mucho tránsito, como también a la hora de regreso. Ah. Porque esto no se detiene. Entonces, la acumulación va a ir siempre lloviendo más, lloviendo más. Entonces, ya la saturación del suelo sabemos que está superada. No, y el regreso para la casa los días viernes habitualmente se adelanta un poco. Sí, y hay más tacos. Hay más tacos. Entonces, claro, va a estar complicado si todavía a esa hora va a estar... Y a la hora de almuerzo, que mucha gente se puede devolver, no sé, o a lo mejor piensa salir por el fin de semana largo. Claro. Yo les diría que tengan, tomen a lo mejor otra medida, otra alternativa. Michelle, llueve intensamente en las zonas que ya han estado afectadas los últimos días. El agua está drenando poco, Caleretango, Isla de Maipo, Melipilla. Ahí se estima que podrían caer 60 y 70 también. ¿Sigue siendo igual de conservadora o no? No, yo ahí estimo que la precipitación va a ser mayor. Podríamos llegar a unos 80 milímetros en total. Pensemos que falta que precipite todo el día de hoy durante la noche y también parte de mañana. Mañana en esa zona las precipitaciones deberán declinar a eso del mediodía aproximadamente. ¿Mañana a mediodía? Mañana. Claro que la intensidad máxima es hoy. Claro, hasta hoy día a la tarde. Hasta hoy día a la tarde la intensidad máxima. Después va a llover así como... Claro, pero si estáis mojados, imagínate hasta mañana a la hora de almuerzo. No, no, bueno, claro. Sí, claro. Evidentemente vamos a estar mojándonos hasta mañana. Hasta mañana. Perdón, ¿me dijiste algo, Mauro? Delfina. Vamos, volvemos con Delfina. Allá en departamental, a ver. Sí, yo me había confundido departamental con Panamericana, mil disculpas, pero ahí estamos en la comuna de San Miguel. Vemos cómo sigue saliendo el agua acá, comienzan las complicaciones también y lo que pasaba la otra vez, ¿no? El tema del recorrido de los buses y los autos que pasan por acá. Muestranos el saco, Delfi. Ustedes pueden ver, el agua ya alcanza un gran nivel, un buen volumen de agua, ¿no? Se saturó. Y miren el taco. A borbotones, Ale. Se saturó. Mariel, mostremos un poquito el taco para que muestren cómo está. Autos grandes y chicos, pero ¿qué pasa? Ocurre lo mismo de la otra vez. Están estas tapas del alcantarillado y los autos más pequeños se quedan atrapados ahí porque cuando ya aumenta el agua no se logran ver, ¿no? No, no te metimos. Entonces ahí se atascan y bueno, quedan las ruedas agarradas. Pero lo bueno es que hasta el momento lo positivo es que no se ha cortado el semáforo, ¿no? No se ha apagado por el momento. Esperemos que no pase. Delfi, esa tapa que está ahí, que estabas mostrando, ¿está levantada? Sí, pues, no decían nada más. Pero está levantada sobre el mismo agujero ahí. Mira, está totalmente levantada. Pero la que está más allá, estoy hablando, la que está en la mitad. Sí, la del medio. Está totalmente levantada porque es que está esta, está la de allá, son tres. Está donde está pasando el auto en este momento, que está esquivando la tapa. Está la otra que está más adelante y esta tercera que es la más colapsada hasta el momento. Espérame, es que Delfi, Delfi. Pero, ¿qué pasa? Este tema de cuando los autos se esquivan, sí, Delfi. No, discúlpame. Lo que pasa es que la tapa que vemos, no esta que está mostrando ahora, sino que la que está a la izquierda, ahí como al medio, es la tapa del colector que está saliendo ahí. O sea, ahí está el hoyo. Ahí está el hoyo. Claro, porque la gente no piense que va a pasar por arriba la tapa nomás. Claro, la tapa en la que saltó, salió de ahí, parece, y se fue a poner ahí a la derecha tuya. Entonces, está súper peligrosa esa cuestión. No, lo que pasa es que las tres tapas tienen la tapa de cemento arriba, pero claro, esa está destapada. Ahora, el problema es que la última vez habían puesto un coro ahí adelante. Entonces, los autos tenían esa visibilidad al menos para poder esquivarlo. Ahora no está. Entonces, eso puede ser, obviamente, causal de accidente acá en el lugar. Sin duda, no. Ahí hay que cerrar la calle y yo creo que es necesario. Tú estás como en San Miguel, nos dijiste, ¿no? Sí, envío a San Miguel porque eso puede ser un riesgo para cualquier auto, micro, etc. Lo que estamos viendo es que se desplazó la tapa. Ahora, es una situación similar que se vive en distintas zonas, de sobre todo el sector sur de Santiago, que ya en una hora no dan más y se levantan las tapas. Sí, llama la atención y eso es porque efectivamente hemos tenido tantas precipitaciones consecutivas en Santiago que en realidad ya está como todo un poco colapsado. Los lugares donde siempre vemos que se acumula el agua, ahora con poquita cantidad, pensemos que han caído entre 5 y 10 milímetros. Falta. Y falta. Está recién esto partiendo y ya vemos esos resultados. Pero, ¿qué opciones tenemos? Si ahí ya está saturado completamente, yo creo que tendría que cerrar la calle. Es mi punto de vista porque se están levantando las tapas. O al menos a coordinar un poquito el movimiento, poner alguna señalización que le avise a los conductores que pisar ahí con la rueda puede ser complicado. Pero si ya está saturado y nos quedan 50 milímetros por ahí, ¿qué hacemos? Ese es mi punto. Sí. Lo que pasa es que, claro, es complejo porque hay que buscar una opción, una alternativa, ¿no es cierto? Por dónde pasar. Y además que, sobre todo, si son autos más bajos, tienen mayor peligro también. Ya hemos visto cuántas veces que los autos... No hay que dejar de acelerar. Eso es lo principal que hemos aprendido, ¿no? Si te encontré con un poco así, acelerar, acelerar, acelerar. No pasar cambio, acelerar, mantener el auto en una marcha constante. Ahora, insisto ahí con esa... Todavía estoy... Cachubo. Cachubo. ¿Con qué? Es que no sé si esa está sin tapa. La delfi me dice que está con tapa y la tapa es la que está hacia allá. O puede ser otra, no. Yo creo que es la misma. Yo creo que, claro, la tapa salió. Claro, mira, Rebe, es que... ¿O no? Es lo que veo al menos, mira. La tapa de cemento es la que va a mostrar la amarela en este momento. Ya. Que es la que vemos ahí. No, no, esa, no, esa. No, la otra. Si yo me acerco igual es un poco peligroso tratar de... Mira, justo enfrente, arriba. No, no, sí, lo sé, mira. Lo que estoy diciendo es para mostrar la diferencia. Ya. Esta es la que tiene la tapa de cemento. Claro. Y para que ustedes vean la que está enfrente, que es la que está colapsada, la que pensamos que está sin tapa, es la que está ahí. Pero lo que les digo, no se alcanza a ver si está sin tapa o no, porque cuando me acerco... Ah, y ese auto va a pasar por ahí. Ya, 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 ya. El auto igual le complica pasar, entonces yo creo que está con la tapa puesta. Está con la tapa porque el auto pasó justo por encima. El auto pasó por encima. Sí. Entonces, ¿qué no? Pasan por al lado, pasan de refilón. Vamos a botar la mitad. ¡Ay! Se metió a la... Viste que estaba sin tapa. Mira, RP. Ahí se cayó la tapa. Se salió la tapa con la... Es lo que estábamos diciendo. Está sin tapa, sin tapa, po. Pasen por acá, para ver. Pasen por el novia. Pero nos vamos a tratar de acercar. Se cayó al hoyo. El otro había pasado de refilón. Mariel se levantó la rueda atrás. Pero es que esa cuestión tiene que tener algo... O sea, alguien... Hay una tapa, me imagino que se dio cuenta. Lo ayudamos a ver si podemos levantar el auto al menos. Suba en la parte de atrás. Hay que intentar levantar el auto. No me vaya a poder sola, Defi. En la parte de acá. Defi, no hago sola. Ahí llegó la tapa que está ahí. A ver si nos puede ayudar. Es la que debiera estar acá. Sí, po. Se se levantó. Eso es lo que vengo diciendo hace 10 minutos. No abra la puerta porque le va a entrar el agua. Ayúbalo que se sube en la parte de atrás para que se levante el auto y pueda salir. Mira hasta dónde le llega la rueda. Hay que levantarlo. Lo que veo en este momento es el peso del auto, el que bajó la tapa. No, 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 Defi. No tiene tapa. No tiene tapa. Defi, la tapa está... No, siéntense atrás del auto para que se levante esa rueda. Hay que levantarlo por delante. Pero ¿sabes qué? Hay que tener mucho cuidado porque no hay que hacer que alguien que empuje el auto para atrás termine metiéndose al hoyo. Claro. ¿Lo puedo... Trasemos de levantarlo? No, 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 no. No, no, no. Delfi, cuidado. Si sale, va a entrar el agua y el agua al auto. No la haga. No, Delfi, escúchame. Escúchame atentamente. Escúchame para atrás porque va a dar el semáforo. Delfi, escúchame atentamente. Está escuchando ahí. Te escucho. Ya. No hagan ustedes ninguna maniobra ahí por una razón muy sencilla. Porque si ustedes quieren levantarlo, que sería la forma lógica de sacarlo, pueden ustedes caerse al sumidero. ¿Me entiendes o no? Entonces no lo hagan. Aquí tiene que llegar gente, alguien de emergencia que ayude, digamos, no tú. Sí. Y para que quede claro, no hay tapa ahí. Y la tapa es la que está botada en la mitad de la calle, en la mitad del cruce. Gente de San Miguel están ahí justo en su comuna y lo están viendo en pantalla. Tienen que llegar personas que por lo menos le hagan peso al auto y logren sacarlo ahí sin acercarse a donde está la rueda. Porque ahí está el sumidero para abajo. O sea, si alguien empuja. Y da un paso para adelante, se puede ir por el hoyo. ¿No podiste tapar el sumidero ahora? Tienes que dejarle una... No, hay que dejarle una señalización para que esto no pase. Pues mira. Y que no abra la puerta. Ahí está, ahí va a salir. Ahí va a salir. Para adelante. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Y si lo empujan? Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Dale, dale, dale. Y hay que doble para allá. Por la rueda. Un poco para que no se vuelva a caer. Que doble a la derecha. Que doble a la derecha. A la derecha. A la derecha. Cuidado, Delfi. Sí, tenga cuidado. Sí. Doble para la derecha. Así logra salir. Más para allá. Más para la derecha. Porque la rueda, si no, se le va a caer. Se le va a caer la de atrás. Doble, Manurio. Dale, no más. No. Dale, dale, dale. Dale, dale. Derecho. Para la derecha. Ah, tiene que hablar para allá. No, pero da lo mismo, po. Ya. Da lo mismo, po. Después se da la vuelta. Que dé el semáforo. Caballero, si después da la vuelta. Caballero, la prioridad es salir de ahí, hombre. Da lo mismo. Cuidado en el auto. Sí, pasa perfecto. Escúcheme. Mira, repe, que lo vamos a llevar acá. Ya. Sí, 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 no entiendo. No se preocupe. Y no abran las puertas. Miren, cuando dé el semáforo, la rueda de atrás está bien. Tenga cuidado con la tapa de adelante. ¿Ya? Y no abra la puerta, obviamente, porque ya sabemos qué puede pasar. ¿Ya? Ahí vamos a ver qué. A cualquiera nos puede pasar ahí. Toda la fuerza, vamos, vamos que se puede, dale. Delfi, no te acerques al portillo, por favor. Ahí salió, ya. Ahora, ¿cómo tapamoslo? No, no. Ahí pasa. No, repe, y mira. Hay que tener cuidado, hay que señalizar eso de alguna manera. Yo creo que acá es donde tenemos que ocupar la pantalla también para avisarle a la gente que acá en San Miguel está esta tapa, hacer el llamado, que no se cruce por acá, si es que se puede buscar una alternativa y si es que la municipalidad o alguien puede venir a poner un cono para alertar a los conductores, mejor todavía. Exactamente, eso es lo que hay que hacer ahora porque esa cuestión quedó muy peligrosa, pero mira. Ay, pero estás pasando por arriba igual. Mira, no fuera nada, no fuera nada que un auto se puede quedar ahí atrapado. El problema es que si un peatón cruza por ahí y no se da cuenta, se va a caer al sumidero. Sí, se va para adentro. Ahí está, mira, está ahí, está destapado. Entonces ahora viene, bueno, viene el semáforo, yo me imagino que irán gente, Delfi, yo no sé si internamente se han comunicado con la municipalidad de San Miguel que vayan a poner algún tipo de señalete, no se puede tapar esa cuestión. O alentar a carabineros también, por último, alguien que llegue ahí porque esa cuestión está muy peligrosa. Muy peligrosa. Está muy peligrosa. Afortunadamente, los autos están pasando lento, entonces se quedan atrapados. Pero viste que pasaron motos por ahí. Sí, claro. Peor. O sea, eso, súper peligroso. Pero esto mismo que estamos viendo en San Miguel se está repitiendo en distintas comunas. Entonces cuando usted vea, no tenga la visibilidad, vaya con cuidado, vaya despacito, porque esto se está repitiendo en distintos lugares. Como ya no da más con el agua, se están levantando las tapas y eso puede producir un accidente como lo que estábamos viendo recién, que no pasó a mayores, menos mal. No, no, lo más preocupante es que caiga una persona ahí. Sí. La persona que vaya caminando, suba el agua, va a seguir lloviendo, va a llover un poco más, por ejemplo. La Michelle dice que a media mañana vamos a tener una intensificación. Probablemente eso va a quedar tapado, mucho más tapado de lo que sea. Ahora se ve que sale a borbotones, ¿no es cierto? Pero en algún minuto eso puede quedar más tapado y alguna persona, con la lluvia, puede cruzar la calle por ahí, con botas, con lo que sea. Y se puede caer a su miedo. Sin duda. Lo mismo pasa por los sectores rurales de la zona sur de Santiago con los puentes, Michelle. Ah, lo mismo. Sí ocurre exactamente lo mismo. Y además que, mira, hay que pensar que esta lluvia no es una lluvia que vaya a parar y uno diga, no, ya mira, a media mañana o tipo 2 esto se termina. No. Esto va increchando, va subiendo la intensidad de la lluvia y ahí nos mantenemos, nos mantenemos hasta la tarde, tipo 5 de la tarde y de ahí comienza a bajar. Pero quiere decir que cuando ya, por ejemplo, muchas personas regresen a su casa tipo 6 de la tarde, no es que no esté lloviendo, va a estar lloviendo igual, pero con una acumulación de agua muy, muy grande, no solamente en Santiago, sino que esto es válido para toda la zona central, desde la región de Valparaíso hacia el sur. Bueno, por eso, ojo, en la zona de Valparaíso ya vamos a ir porque tenemos un despliegue de zona de Valparaíso también en el sur de Chile, donde la verdad que han tenido una noche bastante complicada ahora, que empezó a llover a eso a las 4 de la mañana en Santiago, Michelle. Sí, comenzó a eso acá en la zona más céntrica, mientras tanto en Talagante, Melipilla, en ese sector, comenzó ayer en la tarde. Ayer. Ayer, al finalizar la jornada, comenzaron las primeras gotitas, tipo 9 de la noche y después ya, pasada la medianoche, comenzó a llover fuerte y así se mantuvo gran por varias horas. ¿Y con los vientos importantes en la región metropolitana sur también? También, también han tenido viento, también pueden haber intensificaciones de ráfagas de viento por ratos, eso no se puede, no podemos decir que no, porque las nubes están en movimiento y ¿saben qué? Además que tenemos nubes, nubes de gran desarrollo vertical, estas son las cumulonimbus y que pueden dejar a ratos, esas son las encargadas de dejar esta lluvia que cae con fuerza, además de las tormentas eléctricas y no se descarta la caída de granizos también. Sí, claro, ahora hay también distintas informaciones que nos están llegando en este minuto de General Velázquez, de Meli Pilla, también de Galera de Tango, que vamos a ir con ellos. Muy bien, nos vamos a hacer un corte porque Mario es mi pastor y ya volvemos.